Busqué en mil libros, mil sentidos escondidos, mil universidades de ciencias y también miré en las de letras, mil viajes, mil montañas, nieves, árboles y rocas, mil cielos de nubes blancas y otros de lluvia y azules. Y en sueños descubrí tan deseado y ansioso misterio, la solución estaba en mi boca y en sueños descubrí tan deseado y ansioso misterio, tus medidas serán ochenta y seis de mis besos. ¡Gracias! Solo yo buscaba tus medidas, la fórmula de tu taller y ese perímetro de tu calidad piel, aroma de flor y de miel. Y en sueños descubrí tan deseado y ansioso misterio, tus medidas serán ochenta y seis de mis besos. La solución estaba en mi boca y en sueños descubrí tan deseado y ansioso misterio, tus medidas serán ochenta y seis de mis besos. Y en sueños yo descubrí tan deseado y ansioso misterio, tus medidas serán ochenta y seis de mis besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!